muy buenas cazalobros cazatrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de santa in you que muchísimas gracias por facilitarme un código y os voy a contar vale os voy a contar un poquito cómo funciona la historia voy a bajar un poquito esto también el sonido y la música vale y estamos ante una historia narrativa de click and point vale en el que tenemos que hacer exactamente lo que yo os voy a dejar en el vídeo vale exactamente los clic en el orden marcado es una hora de platino lo hago bastante lento para que lo podáis ver bien el l2 nos transformamos a humano abrimos el inventario en el triángulo y activamos el mundo de los espíritus con el cuadrado vale nos hemos saltado en este caso bastante conversaciones vale ya que lo importante es conseguir el platino y para conseguir platino al final del todo en el minijuego final debemos de la primera parte memorizar las cartas de animales en la segunda parte memorizar las cartas de plantas y en la tercera parte activar el cuadrado y le das al clic a las cartas oscuras y ya tendrías el platino así que os voy a dejar por aquí el wardrobe si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos y 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.